Hablamos ahora de un bebé que llegó al mundo, no en la sala de un hospital, en el quirófano, sino en la cabina de un avión. Se llama Christophe. Su madre tenía 36 semanas de embarazo. Se le adelantó el parto mientras se encontraba en pleno vuelo. Iba de Fort Lauderdale a Dallas. Este vuelo tuvo que ser incluso desviado a New Orleans luego de que ella manifestara que tenía los síntomas. Sin embargo, este parto se produjo antes de llegar al aeropuerto. Uno de los pasajeros, por suerte, era un médico, un médico ecuatoriano, Héctor Barresueta, quien atendió esta emergencia. Además, fue asistido por una enfermera estadounidense que también estaba a bordo. Juntos lograron llevar a cabo un procedimiento sin ningún tipo de complicaciones y que llenó de alegría no solo a la familia de este bebé, sino a todos los que viajaban con ella. La otra buena noticia fue que la aerolínea le ha regalado viajes gratis de por vida a la madre y al pequeño. Había gente tratando de ayudarme. También estaba el pediatra y una enfermera que fueron muy amables y trataron de cuidarme lo mejor que pudieron considerando las circunstancias. Bueno, ¿quién puede decir que ha llegado a este mundo a 12.000 metros de altura? ¿Quién puede decir que sin mandil, fuera de un quirófano y sin previa agenda, iba a atender una emergencia y ayudar a salvar dos vidas? Pues el doctor Barresueta puede decirlo ahora. Aumentarlo en su currículum profesional o por lo menos en su memoria de equipaje, ya que iba como pasajero en este vuelo. Saludamos con mucho gusto a Héctor Alfredo Barresueta, el médico que ayuda a esta mujer a dar a luz en pleno vuelo. Está en Texas y nos acompaña a esta hora en la mañana. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás, Ruth? ¿Cómo están todos los televidentes? Pues bastante contentos con esta noticia. Me imagino que usted también debe estar contento de haber podido ayudar a estas personas. Usted iba sentado con su familia, tengo entendido, con su esposa en este vuelo. Y de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué escuchó? Esta mujer ya estaba a punto de dar a luz. Lo que pasó es que ya eran como unos 10, 15 minutos de estar a bordo en el avión. Y de pronto comienzan las azafatas a llamar por la cabina. Por favor, algún asistente médico, tenemos una emergencia. Pasaron unos par de minutos, nadie alzaba la mano. Al principio, yo dudé un poco porque no sabía qué tipo de emergencia es. Y como yo soy pediatra, yo nomás me limito a tratar niños, ¿verdad? Esa es mi especialidad. Entonces, alcé la mano, se acercaron las azafatas y me preguntaron a qué medicaba, a qué especialidad tenía. Y le dije, efectivamente, soy doctor, médico pediatra. Y tan pronto como supieron que era pediatra, se aliviaron, me dijeron, qué bueno, es una excelente noticia. Porque tenemos a una pasajera de 36 semanas de embarazo a bordo y parece que está teniendo contracciones. ¿Alguna vez usted había tenido una experiencia similar, tener que atender fuera de su espacio una emergencia como esta? La verdad, no. Que yo me acuerde, pues, no, nunca, nunca. Solo me acuerdo de haber atendido partos bastantes veces cuando estaba en el internado, cuando ejercía en Guayaquil, Ecuador. Pero fuera de eso, inusual, no. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ahí lo vemos en camiseta deportiva. Pues, como decíamos, usted era un pasajero y de pronto tuvo que ponerse guantes quirúrgicos y echar mano ahí. Pues, fue muy emocionante. También estresante porque no nos lo esperaba. Aparte, no teníamos todo el equipo médico y, pues, no sabíamos cómo estaba el bebé. Lo único que sabíamos es que la paciente, o sea, la señora estaba con problemas de contracciones y que posiblemente iba a continuar el parto. Entonces, sí, fue estresante, pero yo soy muy sereno y creo que eso me ayudó mucho para poder, este, deliberar mis nervios y poder hacer lo que tenía que hacer. Y, gracias a Dios, el niño salió bien, la madre está bien y, pues, un final feliz para todos. Esta noticia, esta historia ha dado la vuelta al mundo. Las cadenas internacionales la han replicado ya con mucha fuerza. Usted ha sido el protagonista, pues, junto con la madre, junto con este bebé, Christophe, que llegó muy saludable, lo señalan muchas cadenas. ¿Cómo se siente de haber podido estar en este momento preciso sin esperarlo? Este, yo creo que, pues, yo soy católico y yo creo que siempre hay una razón para cada situación. Este, yo creo que Dios me puso en el momento indicado, en el lugar indicado, cuando más me necesitaba. Y, pues, gracias a Dios pude aplicar todos mis conocimientos y ayudar a este niño a llegar al mundo de una manera tan inusual. ¿Usted es padre de familia, Alfredo? No, no. ¿Y le gustaría ser padrino de este bebé? Pues, quién no, yo tengo muchos aijados en mi país. A mí me encantan los niños, por eso me dedico a cuidarlos y a tratarlos. Siempre va a ser una felicidad para mí. Bueno, muchas gracias, Héctor Alfredo Barresueta, este médico ecuatoriano que ayudó, asistió a una mujer a dar a luz en pleno vuelo. Y, pues, que ahora, como lo decimos, está siendo el protagonista de esta noticia internacional. Este niño y su mamá, vuelo de por vida también por haber nacido, no en un hospital, sino en un avión. Gracias, doctor Barresueta, por haber estado aquí con nosotros contándonos un poco de esta historia de la mañana de NTN24. Un buen día. Muchísimas gracias. Tenga un buen día. Pase bien.